dos veinte. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al cuarenta y tres cuarenta y dos nueve uno siete seis o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula dos mil novecientos dos, Capital Federal, INAES. Sede en Moreno novecientos treinta y nueve, primer piso, Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar cuatrocientos treinta, quinto piso. Auspicia Realidad dos mil dieciocho. Los inmortales, una leyenda del sabor en Buenos Aires. Muy buenas tardes, bienvenidos a Realidad dos mil dieciocho, como todos los días de dieciocho a diecinueve horas. Hoy, con un programa. Programón. Para no perdérselo. Programón. Hoy hacemos diván todos acá. Hoy hacemos diván y después hacemos comercio exterior. Y hacemos todos. Y primero lo vamos a sacar bien rapidito a Manrique para que nos cuente qué pasó en el TV. Para que haga amigos. Para que haga amigos como siempre. Manrique, ¿estás por ahí? Siempre listo, como lo fue el scout. Bueno, los últimos encuentros de la oposición, con sus matices, ¿no? Por supuesto, centro izquierda, peronistas, se aceleran. Ya que los tiempos electorales no son tan laxos como se podría suponer. Y como dicen los paisanos, no sea cosa que me encuentren con el caballo desencillado. A propósito de esta urgencia con ubicarse ante el 2019, Macri y su primito Jorge de Vicente López, organizaron una reunión de intendentes de distintos espacios geográficos del país. Donde concurrieron, entre otros, porque son como 10 o 12, Quiroga de Neuquén, bastante conocido, Julio Garro de La Plata, Mestre de Córdoba, Gustavo Suárez de Salta y otros. Las recomendaciones principales de Macri y de los intendentes fueron que se esmeren en atender la demanda de los vecinos, que bajen los impuestos a los comerciantes de cada zona y que el principal ingreso de cada municipio sea solamente el ABL, el impuesto inmobiliario. Asimismo, le reclamó austeridad de los gastos y que cumplan con el pacto fiscal. Falta que le diga que se tiempen a su lejita, ¿no? Es lo mismo. Su campaña, la de Macri, es la promoción de las obras de infraestructura como caballito de batalla del 2019. De ahí el superapoyo a Vidal, si ustedes recuerdan, con los 50.000 millones sacados de la caja de la ANSES, para su campaña como gobernadora. Y lograr con ese dinero, el beneficio de los intendentes aún alejados de la visión macrista de la economía. Mientras Macri ignora que Aranguren desconfía de su propio gobierno y mantiene sus dineros en el exterior, y justifica los manejos y turbios negocios de Toto Caputo de su riñón y de su confianza, le cae con todo al ex gobernador jujeño Eduardo Fellner, junto a funcionarios de las distintas áreas de aquel gobierno, por el desvío con destino incierto de 1.200 millones de pesos destinados a planes de viviendas sociales. La orden provino del juez Isidoro Cruz y denunciada por el fiscal Diego Cusceler. En esta mega causa están involucrados 25 funcionarios de distintos espacios del gobierno de localidades de Jujuy, e incluye al actual intendente de la capital jujeña, Raúl Jorge. En todos lados se cuestionaba, muchachos. Te digo la última noticia de eso. Sí. Fellner viajó a Jujuy y ya está detenido. Bueno, es obediente el muchacho. Volviendo al litigio legal que dieron los espacios televisivos, mostrando, exageradamente, ¿no?, la ambición desmedida y procás de estos peronistas, demagogos y corruptos, según los editorialistas de La Nación y Clarín, aunque cualquier observador independiente ve que el gobierno ve la paja del ojo ajeno y no la viga en el propio. Pero vamos a tomar un descanso para alentar la esperanza de los militantes de buena fe que aspiran a una nación soberana y lo más interdependiente del resto del mundo. Les propongo que no pierdan de vista de resolución a corto plazo, 30 o 60 días, de las luchas internas del sindicalismo argentino. Siempre son luchas entre los colaboracionistas y los rebeldes que quieren trabajar para el pueblo. Con un lastre, evidente, como en todas partes del país, de un puñado de corruptos y una gran mayoría de dirigentes gremiales y de segunda línea que llenan las calles acompañando al pueblo trabajador en sus demandas y ante el Ministerio de Trabajo. Dando un mentiz a aquellos comunicadores oficialistas de que ellos, los rebeldes, son el atraso y la corrupción. Mientras el gobierno toma en préstitos al 9% de intereses al mercado de capitales financieros del mundo cuando Chile o Uruguay vaga máximo un 2% anual para desarrollar su economía. Se preguntarán estos oyentes a dónde van los 7 puntos restantes. Mario Café una noche declaraba y aclaraba para un programa político de televisión que ese dinero era absorbido por organizaciones financieras del riñón del gobierno y después en el corto plazo mandaban ese dinero con sus ganancias a la exterior. Y esto no sólo del gobierno de Macri. También esta complicidad fue denunciada hace tiempo desde 1976 en adelante por economistas y políticos honestos a quienes silenciaron e ignoraron. Esto viene con cola de hace rato. ¿Saben cuánto dinero de empresarios y comerciantes del país a men de funcionarios como Aranguren están depositados en el exterior? 500.000 millones de dólares. O sea, 500.000 millones de dólares que desvirraron al Estado argentino por truchos. O sea, 120.000 millones de dólares más que nuestra deuda externa que asciende aproximadamente hasta 150.000 millones de dólares. Miren qué sucedería si se les obligara a traer el dinero que deshonestamente sacaron de su país. ¿Sería cuestión de plantearlo públicamente con nombres y apellidos? Bueno, otra vez la dejo picando para que los que nos siguen se formen una opinión más completa de quiénes son las responsabilidades mayores de nuestra situación actual. Es para pensar, ¿no, muchachos? La tienen ustedes la pelota. Yo la jugué. Totalmente, Manrique. Bueno, bastante claro el panorama como lo planteó hoy Roberto. Sí, tenemos claramente un problema muy grande que tiene que ver con la fuga de capitales y es algo que se está intensificando. Pero bueno, habrá que ver con nombre y apellido quién se la está llevando afuera. Y también lo que hay que ver con nombre y apellido y ahora le pido a nuestro operador que lo despida a Manrique que mañana nos va a seguir contando cómo sigue todo. Algo que a nuestro querido Quique Quepa periodista deportivo Ya estamos echando gente nosotros también igual que las pymes que las empresas No estamos echando nada Lo despedimos a Manrique dijiste Lo despedimos a Manrique pero lo retomamos mañana Ah, bueno Es una precarización laboral muy fuerte Lo echamos por hoy mañana lo contratamos Está en negro Manrique todo Pero a nuestro querido Quique Quepa se le planteó un interrogante hace un par de semanas que me lo transmitió y me dijo Che, ¿vos conocés alguna psicóloga deportiva? ¿Algún psicólogo deportivo? Le dije Yo conozco a una grosa una persona que labura hace mucho tiempo con esto por más que es bastante joven y además también tiene una opinión muy formada con respecto a qué pasa con la selección Es más el año pasado en una entrevista que hicimos en Belgrano ella dio una especie de clase de cómo era el tema del análisis psicológico de los deportistas de alto rendimiento Entonces por eso decidí invitar a Julieta Jacobo Licenciada Psicóloga y Especialista en Psicología Deportiva Julieta, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, por suerte Un gusto tenerte de nuevo aquí Muchas gracias Ahora en vivo Ahora en vivo Ahora vivo Sí, la verdad que es un placer que esté Julieta acá Ahí la estamos filmando como para que después podamos tener La vean bien sus admiradores Totalmente Creo que tener muchos Totalmente Gracias Juli, ¿cómo ves vos la situación de el fútbol en general a nivel de un el planteo de decir dentro de mi equipo técnico tengo un psicólogo y eso maximizado a la selección argentina? Bueno lamentablemente la selección argentina es uno de los pocos equipos de élite que nunca contó con con psicólogos en el plantel y como viene la mano no va a contar hace poquito vimos en La Nación un informe No, te quería contar Julieta y la audiencia buenas tardes que esto tiene que ver con el ego de los técnicos Los técnicos especialmente los técnicos que llegan a la selección creen que ellos pueden manejar el grupo a partir de determinadas situaciones yo recuerdo el caso de Pastoriza en Independiente lo hacía a través de asados se juntaba el plantel un jueves antes de los partidos haciendo un asado y con eso él creía que tenía manejado de hecho de expresión durante todo el tiempo y fíjate que el primero que toma la posibilidad o que tiene la posibilidad de ser psicólogo deportivo en un club y en Boca fue Oscar Mangione en la época más complicada quizás que tuvo el equipo de La Ribera que fue en la época de Halcones y Paloma cuando estaban los bandos de Navarro Montoya por un lado y el Beto Mársico por el otro cuando le decían Circo Pobre porque tenía un mono en el arco y es perro exactamente entonces en La Nación ¿qué pasaba? En La Nación se planteaba esto que San Paolo admitía un bajón anímico en el equipo pero negaba cualquier posibilidad de incorporar a un profesional de la psicología del deporte ¿por qué? Tiene mucho que ver con el estilo de liderazgo que se tiene en un equipo hay entrenadores que tienen un perfil más flexible que apunta a lo democrático en donde quizás la toma de decisiones es conjunta se permite ver otros puntos de vista y son entrenadores más motivadores que hacen esto que vos comentabas de los asados de las juntas el tema es cuando te toca un entrenador que tiene un estilo 100% autoritario como pasa en este caso donde no hay puntos de vista yo tengo una una forma de ver las cosas que a lo mejor no tiene que ver con la psicología esas personas que son autoritarias son porque no saben cómo hacer las cosas entonces para que no se den cuenta que no saben aplican el rigor y muchas veces se impone porque acá si bien los entrenadores suelen ser un poco celosos de sus equipos y por ahí cuando alguien te dice mira viene un psicólogo una psicóloga te miran hoy en día por suerte uno también tiene la posibilidad de trabajar con entrenadores que tienen la cabeza más abierta y que saben que nosotros estamos para sumar que jamás nos vamos a meter en la parte técnica pero hay equipos y bueno la selección es un ejemplo que se viene viendo hace un montón y que no quiere decir que porque incorporen a un psicólogo van a ganar siempre pero es un equipo que tuvo 8 entrenadores en 11 años que no se puede acomodar con jugadores con unos egos que pegan en el cielo predomina lo individual por sobre lo grupal entonces nunca se puede lograr la cohesión y si a esto le sumamos un estilo de entrenador que es 100% autoritario porque y que también tiene un ego con un ego y que donde no existe la autocrítica porque para él siempre se juega bien siempre se hace todo bien es muy difícil ahora no hace falta por lo menos dos psicólogos uno que les trate la locura que tienen dentro y otro que les explique por qué están jugando mal que les hagan lavado el cerebro en lo deportivo si el trabajo que se hace dentro de los equipos es muy lindo y lleva tiempo cuando te dicen bueno un mes antes vamos a llamar al psicólogo no se puede hacer nada esto es un proceso que dura años y por eso ahora si llegase a surgir que a último momento dicen bueno vamos a incorporar a alguien ya sobre la marcha y con la presión de tener ya un mundial encima no se puede hacer nada o sea ya está ni armar un equipo porque no le da tiempo no dos preguntas en una uno cómo le pega a los jugadores o cómo cómo influye cómo golpean los jugadores el 6 a 1 con España y la otra creo que es fundamental y es la que nos hacemos todos los argentinos cuál es el motivo cuál es la motivación por la cual Messi no juega de la misma forma más allá de lo técnico digo del aspecto psicológico por qué no juega de la misma manera en la selección que en el Barcelona y porque en el Barcelona juega en equipo en el Barcelona tiene psicólogos eternos insisto no quiere decir que por los psicólogos juega así pero allá juega en equipo allá es uno más aunque sea Messi está el juego en equipo acá no hay equipo pues es que es muy bueno lo que decís y creo que le aportaría mucho a San Paolo y se escucha esto bueno le mandamos un beso no pero ¿sabés por qué lo digo? ¿sabés por qué lo digo? porque a mí me da la sensación que siguen armando el equipo a partir de Messi es decir hacer el equipo Messi dependiente no hacerlo a Messi como alguien más del grupo y armar un equipo verdaderamente como hizo Bilardo en el 86 con Maradona como líder pero rodeado de gente que competitiva claro que le dio ese salto de calidad por el cual Argentina jugó de la manera que jugó en ese mundial sí y aparte ya esto al arrastrarse en el tiempo ya genera una presión que más allá de que ellos entrenan y viven de esto la presión de jugar en la selección argentina es algo muy difícil de manejar si no lo trabajan desde lo psicológico y esto como te digo hay muchísimo recambio de entrenadores mucha presión de los medios porque de golpe un día Messi es el ídolo y que lo amamos y al otro día Messi no hizo nada y para qué está y todo es cuestionamiento entonces ya llegar a las elecciones como que hay un estrés antes de empezar a jugar y de ahí su malet este entrenador que tiene que es como que no y lo del 6 a 1 cómo influye cómo hace cómo puede hacer el técnico sin la ayuda de un psicólogo para levantarlo porque estamos muy cerca del mundial mira eso qué sé yo es como una pregunta muy personal yo creo que el entrenador no puede hacer nada porque no tiene autocrítica jugaron bien dijo están mal anímicamente pero jugaron bien a partir del mensaje muchachos no se preocupen ustedes perdieron 6 a 1 pero jugaron bien no hay problema si vos no hay nada que tocar claro cuando hay un mal manejo de la comunicación aparecen estos errores tan grandes adentro de los equipos que por ahí el entrenador dice no pero yo les di mi devolución pero estás haciendo un feedback que no es motivador porque no estás dando devolución en realidad estás diciendo jugaron bien como jugaron bien y perdieron 6 a 1 tenemos un equipo que era como un viejo axioma que se usaba que decían en Europa que decía que los argentinos cuando se suicidaban se tiraban de su ego claro y estos muchachos que son muy famosos como Messi Mascherano de María están creídos que son lo más por lo tanto no deben aceptar críticas tampoco mira yo creo que algunos los que trabajan con psicólogos si las aceptan el tema es que es cambiar de estilo de juego porque es como te digo Messi es uno en España y es otro acá y eso va acompañado porque el equipo tiene que estar cohesionado si no hay cohesión en un equipo no podemos jugar o sea es un grupo y en el grupo siempre predominan las individualidades el egoísmo la envidia el equipo uno dice que un buen equipo realmente se forma cuando somos capaces de dejar el yo por el nosotros y acá no se está dejando el yo por el nosotros y no hay un líder aparte que promueva esto entonces ahora lo que tendría que hacer San Paoli es tratar de hacerlo líder a Messi aunque la personalidad de Messi no dé como para pensar que puede asumir ese rol dentro del equipo si el tema es que el líder se puede construir pero si en un equipo necesitamos construir un líder porque no hay otros vamos a tener un resultado si necesitamos construir un líder pero aparte hay porque en el equipo hay líderes que afloran y si le cargamos este rol a Messi que ya tiene el rol de que es el mejor el rol de que tiene que hacer los goles el rol de que nos representa el rol de que tiene que ser el líder que tiene que ganar el mundial que más le podemos cargar o sea pero a Messi le debe pesar la mochila que puede llegar a ser el mejor jugador del mundo que nunca ganó un mundial nunca ganó un mundial exacto como Craif claro como Craif como Craif como Vistéfano porque Pelé ganó su mundial Maradona ganó su mundial los grandes jugadores todos tuvieron su mundial salvo Platini no tuvo si exacto Platini no tuvo los holandeses grandes holandeses nunca tuvieron un mundial pero a mí lo que pero no eran el gran jugador del mundo como fueron Pelé Maradona Craif en el 74 sí Craif en el 74 sí algo que me pasa a mí personalmente es que yo antes de que empecé en el mundial pasado tenía un sentimiento muy distinto al que tengo ahora yo estaba convencido todos los mundiales antes de que arrancaba yo estaba convencido de que ganábamos en el 2006 porque teníamos a Pekerman teníamos un equipo porque Pekerman sí había armado un equipo era un equipazo jugaba bárbaro hermoso ese partido que perdimos contra Alemania fue mucha mala suerte en el 2010 estaba la mística estaba el Diego estaba Messi con la dieta estaba Palermo una mística pura entonces también en el 2014 sí perdón yo no comparto lo del 2010 creo que fue un error gravísimo llevar a Maradona porque Maradona como jugador ha sido fantástico pero como técnico tiene muchas carencias no obviamente pero yo te digo como espectador y como amante del fútbol vos lo ves si sos futbolista y lo ves al Diego a Medellín sí sí obvio desde ese punto de vista con la bandera y un meteorito ya estamos estamos todos en 2014 el equipo se construyó uno tenía su su Messi en el mejor momento de su carrera su Di María en el mejor momento de su carrera su abuelo muy bien su Guay muy bien Mascherano que estaba jugando como los dioses que jugó como los dioses y ese mundial a medida que íbamos avanzando bueno pasó lo que pasó podríamos haber sido campeón del mundo este mundial yo siento que debimos haber sido campeón debimos que no somos nada no, yo este mundial creo que no no hay ni siquiera que ponerle al equipo la presión de que haga algo porque yo creo que no no tienen las herramientas no ahora ¿por qué pensás de eso? Messi últimamente se viene lesionando muy seguido es psicológico eso también las lesiones en el deporte son en un 70% de causa mental saquemos un golpe en la cancha bueno cuando te cortás los cruzados el corte de cruzados también es muy particular muy mental porque se lesionan solos de golpe sin que le pegue van corriendo y se lesiona una lesión grave vos decís ¿por qué se lesionó si nadie lo tocó nadie le pegó nadie le hizo nada? bueno cuando falta el control cuando este pilar del rendimiento que es el control de la presión está ausente se provocan las lesiones porque hay excesos de activación la activación tiene que estar en un punto óptimo no podemos estar todo el partido al 100% porque no se puede sostener entonces el nivel de activación tiene que estar en un estado óptimo si entramos como pasó el ejemplo de Gago fue que al minuto pasa esto y él quiero jugar dale dale porque aparece esto de negar lo que está pasando no pasa nada yo sigo porque no vamos a cuestionar que no quiere jugar soy súper el tema es como el no poder controlar tanta presión lo lleva a lesionarse nos pasa a cualquiera de nosotros cuando estamos muy estresados que nos enfermamos porque nos bajan las defensas o la garganta o la gripe bueno en el fútbol o en cualquier deporte quizás no es tanto la garganta y la gripe sino que uno lo ve más en un desgarro en calambres permanentes o en casos más graves bueno es como una autoflagelación la cabeza te para que el técnico de la selección tenga esas actitudes que a uno lo ponen mucho más nervioso o sea también influye para que el equipo no juegue bien él le transmite sus propias inseguridades desde afuera de la cancha a los jugadores que están dentro con esas actitudes esos movimientos ese permanente circular de un lado al otro este que más parece una actuación para la tribuna que lo que realmente siente para hacerlo como como algo digamos que él que él de lo cual está convencido da la sensación que el técnico de la selección hace eso más que nada para que lo vea la tribuna como diciendo está preocupado cómo juega el equipo pero me parece que a partir de eso le transmite inseguridades a quien está dentro de la cancha ¿cuántos días faltan para el mundial? menos de 60 menos de 60 todavía no tiene un equipo y le sobran jugadores ¿qué va a hacer este hombre? porque no hay una lista todavía pero fíjate hasta para ahora hoy hoy estaba viajando para ir a hablar con Armani en el pueblo de Armani entonces es muy buen sastre no sé si es tan buen arquero imagínate para los rivales ver eso que la selección todavía no tiene un equipo armado es un picnic claro y que es contraproducente para el grupo pero además Diego el tema de Armani es por la presión mediática a partir de lo que hizo Armani con Racing la presión mediática es vamos a incorporar a Armani como arquero de la selección para que nos salve claro porque antes fue Wilfredo Caballero que le fue muy mal con España con Italia fue la gran figura después no servía ahora busquemos a otro y no se puede hacer eso porque tampoco le sirve al técnico que desde afuera se le esté colocando jugadores permanentemente porque lo confunden poner en el caso supuesto Juli que contrataran un gabinete psicológico para la selección para trabajar el mes previo al mundial ¿podría hacer algo ese gabinete? es poco lo que se puede hacer no más que transmitirle cada uno tiene un canal para recibir a nivel personal hay jugadores que verlo al técnico haciendo esas payasadas que hace afuera de la cancha no le saca su foco de atención y hay otros que los bloquea en líneas generales siempre hay un malestar cuando vos ves que tu líder está haciendo eso se puede recibir desde algo motivador pero un proceso de selección lleva cuatro años entonces vos no te podés poner a hacer un proceso de selección en un mes y el proceso de selección es técnico táctico físico y mental pasó en el mundial pasado con Brasil que llamaron a tres psicólogos después de uno de los partidos ¿qué se puede hacer más que dar una charla? ¿quién te escucha en ese momento? o sea vos cuando estás acompañando a un deportista en competencia y termina el partido y las cosas no salen como querés ni siquiera te acercás ya está no se habla después tiempo de trabajo porque vos tenés que entrar en esa persona conocerlo y poder ayudarlo pero si no tenés tiempo ni siquiera de conocerlo bien ¿cómo lo vas a ayudar? no, no se puede además también es esto mismo de no pensar en construir lo que pasa es que la cabeza de la AFA que por sí este momento es un desastre y la cabeza del técnico y de la selección es el último mundial de Messi lo tenemos que ganar como sea ya está bueno pero fíjate te llaman a un brujo ah bueno eso te iba a preguntar hay un técnico que no viene del fútbol que viene del hockey sobre césped que es Ariel Oland Ariel Oland sí trabaja con un grupo muy grande en su cuerpo técnico no sé si tiene psicólogo me parece que no pero tiene un grupo un cuerpo técnico muy grande y tiene una forma de ver el fútbol distinta vos crees que otros entrenadores que vienen de otros deportes le pueden llegar a imponer el tema del psicólogo en el fútbol sí se puede llegar a imponer el tema es que lo acepten claro porque vienen de otro lado entonces ya Oland era criticado porque usaba un drone y porque tenía analista de video y no sé cuántas cosas más y ganó la copa sudamericana yo soy partidaria de ese tipo de trabajo yo de hecho en mi consultorio recibo entrenadores que vienen a formarse ellos o sea trabajar ellos sus habilidades para poder transmitirle algo al equipo sin tener que incorporar a un psicólogo pero ellos buscan una formación acá no hay nada y aparte de que no hay nada como te digo en uno de los videos que creo no me acuerdo en un momento lo subí en una de mis redes cuando hacen una entrevista de termina el partido y dicen sí Messi estuvo muy bien pero bueno Manuel también hizo su aporte entonces si vos estás atribuyéndole a un brujo el rendimiento de un equipo cómo te sentís como jugador aparte que alguien diga no estuvo bien pero te ayudó el brujo claro eso es otra mientras que el director técnico que en este caso no es un director técnico es un simple seleccionador este muchacho camina por el costado de la cancha haciendo aspamento moviendo los brazos pero jamás lo vi dar una indicación de lo que tiene que hacer dentro de la cancha sí nobleza obliga dijiste en tu consultorio recibiste técnico dónde queda tu consultorio y cuándo está abierto en Devoto del lado de adentro o de afuera estoy entre Fernández de Enciso y Gabriela Mistral les paso la dirección justa ahí recibo yo acá tengo mucho fútbol tengo consultorio acá y en Neuquén Neuquén Barra Rionero allá tengo más disciplina y acá trabajo con mucho fútbol y lo que escucho y veo no solo de los futbolistas sino de algunos entrenadores que vienen es siempre esto cómo transmiten no hay como una desilusión muy grande falta mucha contención y es como que priman no priman quizás los mismos valores que ves en hockey que yo trabajo con jugadores y con entrenadores de hockey y es otra cosa es otro el valor que vos desde el deporte acá más allá de la presión ves intereses que ya ni siquiera tienen que ver con el deporte en sí y eso desanima mucho bueno tienen la preocupación de que si ganan el mundial se van a llevar un millón de dólares cada uno ya no están pensando en el mundial están pensando en la plata que van a tener en el banco una última pregunta de mi parte sabemos que el fútbol es un como prácticamente toda la sociedad argentina es un mundo muy un microclima muy machista como hacen o como haces vos para moverte dentro de ese mundo tan machista y tan complicado del fútbol mira yo siempre he tenido suerte no me tocó quizás yo acá en el consultorio siempre tengo futbolistas que me mandan los representantes no estoy en equipos pero las veces que he tenido que entrar en equipos de varones siempre me recibieron muy bien de hecho también trabajo con automovilismo y en el automovilismo también te miran a veces raro hasta que se llevamos mucho tiempo ¿sabes con quién trabaja ella? no contale Juli trabajo con la única argentina que corre el Dakar con Alicia Reina ah si si que además siempre termina así que haces un buen trabajo porque siempre termina salvo este último que fue la desgracia que pasó un shock pero ella hace muchos años que trabajan juntos y bueno la verdad que ahí te hace una pauta en un deporte ultra machista como es el automovilismo algo que es de terrible exigencia la señorita acá presente es la psicóloga deportiva yo recuerdo cuando Delfina Freire empezó a correr que fue todo un acontecimiento una mujer manejando ¿no? si bueno ahora el entorno familiar de los jugadores también los presiona psicológicamente mucho si no siempre pero si hay muchos padres que incluso ya no tan adolescentes ya adultos ejercen una presión que no no la pueden manejar y que no no ha sido trabajada en el tiempo entonces por ahí cuando te llegan ya con 25 o 26 años y ves este tipo de presión te cuesta más porque ya hay como cierta rigidez en el pensamiento y aparte después tenés que ver también que la familia empieza a ver los cambios y a veces no gustan entonces la presión familiar a veces pesa mucho también y el desarraigo el tener que irse del país porque te venden vas a jugar a otro país arrastras a los chicos a la mujer eso debe ser estresante si el desarraigo es estresante no solo si lo sacamos un poquito del fútbol también en ciertos deportistas que vienen desde el interior a entrenar acá a Buenos Aires a vivir acá y es increíble al principio como bajan el rendimiento porque no no pueden acostumbrarse a estar solos vamos a tener que hacer una cosa Carbone no será es el problema de San Paolo y el desarraigo vamos a tener que hacer una cosa Carbone porque si no nuestra próxima columnista también va a tener desarraigo y nos va a matar vamos a tener que hacer una cosa que ya está fuera de ver hoy eso vamos a tener que comprometerla Julieta sin que haya posibilidad que nos diga que no bueno a que algún día que puedas cerquita del mundial que te vuelvas y seguimos dando estos temas la verdad que como siempre un placer y gracias por haberte venido bueno gracias a ustedes por favor vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios mil dos 20 auspician este programa querés tu casa querés tu auto querés tu moto forma parte de la asociación mutual patrones de cabotaje asociate para recibir estos y muchos beneficios más en facebook buscanos como mutual patrones de cabotaje llámanos al 4342 9176 o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño mutual patrones de cabotaje matrícula 2902 capital federal INAIS sede en Moreno 939 primer piso capital federal domicilio legal Bolívar 430 quinto piso auspicia realidad 2018 los inmortales una leyenda del sabor en Buenos Aires tenemos un paro por tiempo indeterminado de las lanchas colectivas en el Tigre complicaciones por el paro de conductores de lanchas colectivas en el Delta que comenzó en la madrugada de hoy a las 0 hora por tiempo indeterminado reclaman un aumento salarial hay cientos de afectados cientos de chilenios padecen trastornos para trasladarse desde y hacia la estación fluvial de Tigre debido al paro de conductores de lanchas colectivas el conflicto afecta también a maestras y alumnos de las escuelas situadas en las distintas secciones del Delta la medida comenzó a las 0 hora en reclamo de un aumento salarial del 26% les están ofreciendo un 15% nada más y ya llevan tres reuniones paritarias y no consiguen acordar con la empresa de transporte el paro incluye 80 lanchas colectivas que surcan las aguas de San Fernando Tigre y una parte de Entre Ríos los trabajadores están afiliados al centro de patrones y oficiales fluviales de pesca y cabotaje marítimo como en el momento la acción de protesta es por tiempo indeterminado las empresas ofrecen 16% y dicen que no están en condiciones de seguir aumentando y que un porcentaje mayor está condicionado a un subsidio el mismo verso de siempre de los empresarios para no pagar el sueldo a los patrones Los Inmortales se presenta Historias de Hacer y Deol Los Inmortales El sabor de Buenos Aires en todas sus sucursales La Base 746 Avenida Corrientes en 1369 Paraná 1209 Mendoza 2330 y en Nordelta Paseo de la Bahía Bahía Grande El querido amigo y admirado artista Víctor Visconti en el recuerdo Victoriano Félix Visconti era su verdadero nombre nació el 11 de julio de 1932 y falleció el 11 de abril del 2005 a los 72 años conocido artísticamente como Víctor Visconti músico y cantante argentino integrante del dúo Los Visconti uno de los grupos más importantes de la música folclórica de la Argentina nació en Coronel Dorrego provincia de Buenos Aires en 1950 con su hermano mellizo Abel Visconti formaron un dúo de música folclórica con el nombre de los hermanos Visconti iniciando su carrera artística en Bahía Blanca con un estilo melancólico muy peculiar y luego de muchos años de actuaciones los Viscontis alcanzaron el éxito en Cosquín en 1974 y se convirtieron en uno de los grupos más populares en Argentina y en los países latinoamericanos especialmente en Colombia Víctor Visconti falleció el 11 de abril de 2005 y como homenaje a Abel compuso una canción Adiós hermano y editó un álbum en su homenaje desde entonces continuó las actuaciones formando dúo con Enrique Espinosa bajo el nombre de los Viscontis de Abelito y hoy los Viscontis continúan como antes con la formación original del maestro Abel Visconti pero sumando para reemplazar a Víctor al cantante Héctor Corbalán Víctor Visconti en el recuerdo un inmortal de nuestro folclore Presentó Los Inmortales leyenda del sabor en Buenos Aires por no querer perdonar y hoy mientras escuchamos a los Visconti cantando lloraré ¿Lloraremos con la economía hoy? Y hoy lloraremos con la economía porque hoy las chicas nos traen unas noticias bárbaras hoy tenemos a todas señoras señoritas para que no se ofenden Nuestra estimadísima columnista de comercio exterior especialista en casi todo lo referente de esa materia digo casi porque seguramente debe haber algo que no sabe pero después va y lo aprende la doctora Verónica ¿Cómo andás Vero? Muy buenas tardes qué lindo escucharlos sentirnos mirarlos buenas tardes a la distinguida audiencia hay muchas cosas que no se corrijo y otra segunda cosa que corrijo o mejor dicho señor Diego Carbone lo espero a la salida por haberme dicho por haberte dicho señora bueno te puedo ofrecer matrimonio para que sea no voy a dormir esta noche ¿Cómo hago? bueno Carbone se sacó las ganas de hacerte la pregunta me parece la verdad que nunca me han propuesto matrimonio y nunca pensé que iba a ser tan original faltó arrodillarte y ofrecerle el anillo Diego no no bueno no bueno estamos con estamos con España en Argentina ¿es así? estamos con España Argentina y Argentina en España espero alguna vez porque nos ha visitado muy recientemente me han seguido en el día de ayer el presidente el presidente del gobierno del reino de España Mariano Rajoy y se trató para algunos por ahí los más optimistas de una visita de enorme importancia económica pero fundamentalmente por la importancia de España en el sentido que es uno de los principales socios de Argentina en el mundo y tal es así que muchos prevén un incremento de estos vínculos bilaterales entre ambos países por la intensa negociación que están haciendo ya sea España en Europa como Argentina en el Mercosur respecto al acuerdo de libre comercio Unión Europea Mercosur que como ustedes saben ya hace 20 años que se está discutiendo y el lograr este acuerdo ubicaría a España como principal mercado a crecer en el comercio argentino y ahora vamos a explicar por qué ustedes saben que a mí me gusta siempre ubicar Argentina en el contexto regional para después circunscribirme a lo que es la realidad nacional bueno los últimos años ustedes saben que el crecimiento explosivo económico de grandes países emergentes hizo crecer el interés de las grandes economías mundiales hacia estos países sin lugar a dudas la atención se centra al continente asiático pero también América Latina está en la senda de este crecimiento económico sólido y cuáles son los exponentes de América Latina bueno los exponentes de América Latina y después ahora los vamos a ubicar nosotros damos pena por ahora bueno hablemos ya que hablamos tanto del G20 este año vamos a hablar bastante del G20 es más el próximo lunes en realidad 2018 estará presente un encuentro de CEOs que se realizará en la sede de la UCA y van a estar algunas entrevistas subidas después a Ecomedios exactamente para que la gente no se quede afuera exactamente para que estén trataremos de tener un rol bastante activo en la medida de lo que podamos hacer en este G20 que es muy importante porque nosotros somos anfitriones este año y ni hablar en diciembre cuando los tengamos a todos a todos los premier mundiales a todos acá bueno si hablamos de los países del G20 que como ustedes saben es este foro multilateral que sustituyó al G8 tenemos sin lugar a duda Argentina Brasil y México como países que interesan particularmente los países desarrollados para focalizar el stock de inversión piensen ustedes que el stock de inversión española en América Latina y hablamos sobre todo del rubro financiero de las telecomunicaciones de las utilities como el saneamiento alcanzó a principios de esta década que estamos transitando una cifra equivalente a 125.000 millones de euros esto que representa porque yo le tiro números y obviamente no es tan sencillo encuadrarlo un tercio de la inversión española en el exterior ¿y quién se lleva la feta más grande de esta inversión española? o sea ¿qué país es el principal destino de la inversión extranjera directa española en América Latina? no Brasil Brasil claro siempre ahora les voy a decir dónde estamos nosotros ligamos telefónica e Iberia acá ahora vamos a hacer un desarrollo para hacer un repaso de todos a los que son un poco más jóvenes porque tenemos audiencia joven también por supuesto Brasil es el principal destino con el 3% como dije antes en segundo lugar se ubica México quien se lleva el 20% y la tercera posición es de Chile en un 10% en un segundo escalón por detrás de estos países recién encontramos a la economía de Argentina a Colombia y a Venezuela ustedes me dirán pero mantiene o no mantiene una intensa relación bilateral Argentina y España sí mantiene una intensa relación bilateral desde lo histórico desde lo cultural y también desde lo económico porque está marcada esta relación por la inversión española en nuestro país o sea digamos que esta reanudación de al menos hay una reanudación de visitas bilateral hay una dinámica de intercambio una dinámica se elogian mutuamente unos besitos y cada uno esto existe entonces estaría dando fin a a cuestiones que supusieron un fuerte enfriamiento de las relaciones tengo que mirar derecha perdón me cuesta pero bueno uno de estos temas es la nacionalización de YPF como ustedes saben y otro tema que también suscitó bastante polémica entre ambos países fue la denuncia del convenio de doble imposición entre Argentina y España que ya ha sido renegociado y entró en vigor el 23 de diciembre de 2003 ¿hay confiable España? porque tienen tantos parados ellos como le dicen a los que están sin trabajo a los que están sin trabajo que son confiables y es una pregunta capciosa yo me siento en un proceso con tres magistrados delante vos decís que sí déjenme desarrollar después sacamos una capciosa de confiabilidad porque si alguien me dice confiable Argentina depende yo contesto siempre depende y hablo en condicional yo lo único que aprendí es a dos no yo aprendí solo esas premisas el depende y hablar en condicional el resto me salva bien bienvenida al periodismo usted está en lo correcto y el derecho bueno digamos como haciendo un poco de repaso y acá obviamente la participación del licenciado Carbón es muy importante pero digo España ha mantenido una posición de gran importancia a lo largo del tiempo para Argentina especialmente entre los años 96 y 2001 que fueron los años de las privatizaciones como ustedes saben algunas empresas que fue también las joyas de la abuela que fue furor en todo el contexto latinoamericano no solo la Argentina entonces se habla de una colonización económica a través de la inversión sobre todo porque se acapararon de forma casi monopólica por ejemplo el tema de las comunicaciones Movistar bueno hoy me llamaron de Telefónica para avisarme que a partir de ahora se llama Movistar claro cambió el nombre se llama Movistar todo se llama Movistar sí sí de hecho yo fui a un local a hacer un reclamo en Telefónica y tenía la vaya local de Movistar ya el lobo de Movistar yo me equivoqué me equivoqué de oficina no no todos Movistar bueno después hubo una abrupta caída en 2009 que coincide obviamente con la crisis financiera internacional que sin lugar a duda afectó y factó mucho a España y una de las consecuencias fue esta bueno hablamos de la bola inmobiliaria de los derivados de todas estas cuestiones y una de las consecuencias es la que nombró ahora el colega respecto a la gran cantidad de gente en paro en situación de desempleo bueno obviamente no fuiste el nivel más bajo el nivel más bajo que alcanzó respecto a la Argentina fue en 2015 y se destaca un particular flujo negativo obviamente en 2014 con el tema de la privatización de YPF en 2016 hay un repunte porque el flujo de inversiones fue beneficiado de la mano de una operación con el Banco Santander de hecho en ese año el flujo pasó a ser 2048 millones de euros pero lo más importante a destacar más allá de que no estamos en una posición en Latinoamérica donde nos gustaría estar ¿no? en ese ranking donde queremos nosotros que nos merecemos estar si hiciéramos un poco mejor por los deberes entonces España es el segundo principal inversor histórico en el país en la actualidad con un stock de 16.000 millones de dólares ¿es el segundo? es el segundo ¿de todo el mundo? no, en Argentina estamos hablando ¿en Argentina? en Argentina ¿de todo el mundo es el segundo? es el segundo es el segundo es más fue el primero fue el primero hasta que empresas españolas como Repsol Iberia Marsans abandonaron el país sí, Iberia que hizo lo mismo en Venezuela un paréntesis con Iberia pero bueno un paréntesis con Iberia y cómo se vendió en línea su oportunidad en la época de la priorización fue de terror se va respondiendo a la pregunta a poquito a medida que pasa la hora un día vamos a hacer historia acá acá tenemos la memoria histórica del programa la memoria histórica del país sí, creo que no, lo limita el programa pero bueno yo para que no sea grande con Iberia me agarró en Venezuela usted estaba en Venezuela me agarró en Venezuela cuando hicieron quebrar las aerolíneas venezolanas claro y yo dije en ese momento ahora se viene en Argentina con aerolíneas argentinas y me dijeron que alarmista y a los 3, 4 meses sucedió acá sácate exceso de realidad tiene usted por eso se llama realidad 2018 exceso de realidad bueno ¿cuáles son los principales destinos de esta inversión española para que tengan en cuenta quienes están interesados bueno fundamentalmente los servicios financieros en un 32,5% luego los siguen las telecomunicaciones en un 15% tenemos también el sector de la producción en la industria la metalúrgica la fabricación de productos de hierro acero y en un porcentaje menor en 5,2% la fabricación de vehículos de motor y remolques ustedes después dirán bueno en esta situación de represividad ¿qué inversiones hace Argentina-España? servicios estrictamente tomen nota abogados y contadores porque digamos que el máximo de los últimos años se ha destacado la inversión en el sector de la actividad jurídica sí, contable no, la importación ah, la importación de materia gris la inversión jurídica o sea, tenemos abogados argentinos que van a trabajar en España no, no, trabajan en reciprocidad también bueno, esa es la mayor importación argentina la de materia gris y vos no te ves vendiendo servicios a España a cambio de unas tapitas un vinito a las 10 de la mañana en Madrid tomate un vinito una tapita no, vino no te gusta en Barcelona más lindo pero el queso manchego bien en Barcelona el jamón serrano yo me comía todos los días menos mal que estuve una semana en Andalucía todos los días desayunaba así cosas que nunca desayuno y acá viste como semillas de chile en Barcelona en Barcelona levadura de cerveza y allá comía churros de Barcelona hay una plaza alrededor de las plazas que hace una U tiene una entrada pasa por detrás la parte de atrás que era contra una pared de esa plaza y sale por el otro lado son todos barcitos de tapas entonces vos entrás por una punta y vas haciendo tapa de un bar en bar y terminás saliendo por la otra punta saliendo arrastrándote todos los barcelones y te llevan y después te sacan arrastrando no, no salís caminando y tiene birrita además está la tapa y vos agarrás el escarbadiente pinchás y dejás el escarbadiente un contador te cuentan los escarbadientes y te cobran las tapas que comiste qué bueno qué buena forma de contaminar lo que uno ingirió bueno vamos a hablar del comercio bilateral de bienes porque hemos hablado de la inversión se estaban adelantando España hoy es el principal mercado para las exportaciones de bienes argentinas en la Unión Europea en la Unión Europea seguida después de Holanda Alemania Italia y el séptimo del mundo para la Argentina existe un leve superávit para la Argentina me mirá sorprendido la única que tenemos superávit ¿en serio? ¿con quién? con España estamos hablando de España algo es algo que exporta bueno Argentina aporta principalmente alimentos han por ahí escuchado hablar de los langostinos sin cola los langostinos que no comemos acá los peles de soja los productos vegetales productos del reino animal en general mientras que España exporta Argentina mayormente bienes industriales como máquinas químicos y automotores ¿por qué siempre siento que estoy vendiendo espejitos de colores y comprando estanterías? ¿por qué siempre pasa lo mismo? no, pero a pesar de que siempre pasa lo mismo bueno, acá hablamos de dos economías complementarias también ¿no? entonces respecto a lo que se pueden lo que pueden aportar recíprocamente pero la realidad es que Argentina tiene una escasa relevancia en las importaciones españolas o sea, no somos importantes desde el punto de vista de las importaciones pero en cambio si para España el comercio internacional es importante porque por eso hablamos de que el potencial de crecimiento de las relaciones bilaterales es grande porque España y esto es un dato de la Organización Mundial de Comercio está en el puesto número 15 respecto a los principales importadores de bienes del mundo bien o sea, de ambas las importaciones a ver, el principal proveedor de España es la Unión Europea sin lugar a dudas y está en el puesto número 16 como mayor exportador del planeta o sea, miren el movimiento del intercambio comercial que tiene o sea, sus importaciones rondan el 30% de su producto bruto interno cuando en cambio en Argentina como lo hemos mencionado sí, y por lo tanto es prácticamente tres veces menos Argentina de lo que representan las importaciones en España entonces como siempre decimos sí, sí toda una serie de sí si Argentina desarrolla más su capacidad productiva si mejora los lazos comerciales entonces el intercambio bilateral se puede incrementar pudiendo Argentina enviar otros tipos de productos y yo estaba leyendo un informe el otro día de qué productos podría demandar España y qué le podría ofrecer la Argentina esto es para que tomen nota los productores totalmente atenta un productor de mineral de cobre de limones harina polvo y pellets de moluscos poroto común seco las naranjas frescas que están carísimas sí, están carísimas leche en polvo que tenemos una gran producción le podemos mandar leche en polvo que tenemos una gran producción exacto cajas de cambio para autos y sus partes también siempre fuera del lugar alimenticio maní sin cáscara etileno zinc poroto de soja maíz y semilla de gerasol y compuestos heterocíclicos o sea esto para que tomen nota y por ahí maní se exporta mucho y lo exporta a aceitera general de esa que hace además manteca de maní y la exporta para Estados Unidos con marca propia de Estados Unidos de hecho ahí en Rosario aceitera general de esa y otra es el polo aceitero del mundo más importante del mundo no olvidemos esto bueno, pero ¿tenés alguna idea final como para concluir que nos quedan dos minutitos del programa? y claro él me dice que concluya porque nos quedan dos minutos y usted me pregunta ¿qué hago con los tanos? yo no sigo si la gente está mirando yo a Carbone lo miré y le hice señal del truco hablo después ustedes saben bueno como tanos yo hablaría todos los programas vamos a tener que decirle el comédio hoy hablamos todo de España tenemos que hablar de Italia sí, pero hoy hablamos de España porque ayer se fue Rajoy y no es que Rajoy es importante solo porque lo vieron correr por los bosques de Palermo claro, por eso y viste cuando le preguntaron pero bueno se ve que viste está adherido al programa Runtastic totalmente bueno la consideración final lo que siempre decimos cuando lo repasamos cuando hablamos de intensificar las relaciones comerciales de hacer crecer nuestro comercio exterior ser atractivo para las inversiones es crear siempre un entorno de negocios adecuados o sea hay una predisposición al desarrollo de la inversión internacional pero no basta solo con los buenos deseos o sea hay muchas tareas pendientes Argentina y España tienen muchos puntos a favor poco como lo que le pasa a Italia o sea bueno aún más desde el punto de vista lingüístico raíces comunes históricas un sistema jurídico similar entonces hay condiciones que favorecerían este clima de negocios en ambos países se requiere como lo hemos dicho en la oportunidad anterior cuando hablamos de cuáles son los problemas de competitividad que enfrenta la Argentina obviamente mejorar en primer lugar el ambiente macroeconómico bajar la presión la inflación reducir la presión tributaria avanzar en las varias condiciones regulatorias y bueno y sin lugar a duda también en las inversiones mejorar varios aspectos que ahora no puedo profundizar por una cuestión del tiempo que apremia y Argentina cerrando debería avanzar aún más en este proceso de modernización a través de este acuerdo de la Unión Europea Mercosur y esperar que maduren las reformas macroeconómicas que algunas dicen que están en curso y alentar la generación de atributos competitivos a las empresas esta cosa de la internacionalización de las empresas y ahí congrue excelente nos vamos nos vamos deseándole feliz cumpleaños a dos queridos amigos hoy cumple 76 años el ex gobernador de Santa Fe tres veces senador el Lole Reutemann 76 años 76 y cumple 87 años Ricardito Romero el trompetista creador de los cinco latinos para los dos muy feliz cumpleaños nos vamos volvemos mañana por ecomedios AM1220 con realidad 2018 será hasta mañana y que Dios los bendiga auspiciaron este programa querés tu casa querés tu auto querés tu moto forma parte de la asociación mutual patrones de cabotaje asociate para recibir estos y muchos beneficios más en Facebook buscanos como mutual patrones de cabotaje llámanos al 4342 9176 o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño mutual patrones de cabotaje matrícula 2902 capital federal INAES sede en Moreno 939 primer piso capital federal domicilio legal Bolívar 430 quinto piso auspicia realidad 2018 los inmortales una leyenda del sabor en Buenos Aires y a y y y y y y Gracias por ver el video.